De Rayuela, capítulo 7 Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca Entonces jugamos al ciclo Miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan Este es el primer encuentro de formación técnica y empleabilidad para jóvenes Aquí esta es una iniciativa interesante que junta al mundo del sector productivo Junta al mundo, digamos, del sector de la formación técnico profesional Como son los colegios municipales, también los colegios subvenciones particulares A los jóvenes, a los profesores, a los jefes de las comunidades educativas en esta materia Y la idea es proyectar lo que depara para el futuro de Maipú en esta materia Es una enorme importancia porque nos permite vincular de una manera mucho más eficiente Lo que las empresas del sector productivo están pidiendo Y lo que la educación técnico profesional de nuestra comuna está proponiendo Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca Y entonces jugamos al ciclo Y entonces jugamos al ciclo Miramos cada vez más de cerca Y entonces jugamos al ciclo Gracias por ver el video.